Y continúan las actividades en el certamen más grande y prestigioso de nuestro país, Mexicana Universal 2022, desde la ciudad de San Luis Potosí. Las 32 candidatas tuvieron la oportunidad de conocer el centro de esta maravillosa ciudad y con un ambiente emblemático tuvieron la primera cena donde la organización nacional la sorprendió con unos bellos regalos. ¡Hola! Y con mi roomie. ¡Hola! Ya vamos a cenar nosotras, bien guapas, bien bellas. Vean, ya estamos listas para la cena de bienvenida. ¡Con mi roomie! ¡Hola! ¿Qué es lo que dice Oscar Wilde? ¡Your número 2 hour dress! Ya estamos listas para la cena. ¡Miren con quiénes! ¡Hola! ¡Con esta belleza! ¡Y mi roomie! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bravo! Y más allá de las experiencias que yo conmigo, se lleven ustedes siempre positivas, pues quiero que se lleven también con mucho cariño un detallito de mi parte que ya saben, mi querida Débora me va a ayudar a entregarles este detallito que le agradezco mucho que estén aquí con nosotros va a ser una gran reina, mi querida Débora te quiero a ver presúmanme de su pulsera, divina, si se ve están entregando un detallito que nos acaba de mandar Lupita, también un saludo para los de Chihuahua, Débora acabo de estar por allá, me encanta, mucho frío, te esperamos próximamente otra vez Aguas calientes, llegó tu detallito, es mi parte, la mentira es de la organización ya tenemos nuestros chefs de Daniel Esquinosa pero muchísimas gracias a todos por estar al pendiente y por estarnos apoyando y así que bonitas las muñecitas es así, es loco me gusta cambiar de aquí, mi querida Chiapas un blogger pero no me voy a quedar en casa a hacer todo así ay que bonito vean que bonito bueno ya nuestro pulsero esperemos y sea el primero de muchos y ganemos muchos más ¿verdad? claro vamos a ver quién me pone en los comentarios éxito guapa, muchas gracias Oscar muchas gracias a todos los que se están uniendo saludos a todos esto ya empezó y estamos aquí en la concentración nacional estén al pendiente porque vamos a hacer actividades muy, 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 muy padres pues yo me, me tocó venirme en, por tierra porque de Nayarit a San Luis Potosí pues no había vuelos entonces fueron 6, 7 horas de camino súper pesado y llegamos y les voy a platicar fue toda una travesía traía mi traje con el que iba a llegar el blanco, el palazzo colgado y ay no se me, se me ensució se me arrugó un montón de cosas llegamos a una gasolinera pedimos oportunidad de entrar al baño me cambié ahí me cambié pero primero pedimos permiso para conectar una plancha y darle un pasón porque estaba súper arrugado del camino y pues ya me cambié ahí me retoqué el maquillaje todo total llegamos al hotel todos sumamente amables todos muy lindos pero hagan de cuenta llegué tarde y literal iba así con el maleta y Nayarit, Nayarit deja tu maleta deja tu maleta porque te vas a subir a hacer tu examen de inglés ya, ahorita ya y yo espérenme, espérenme me voy llegando por eso casi no me reporté disculpenme, anduve corriendo dejé de lado las maletas y todos mis amigos Jonathan, Edgar que se la rifaron que los amo en realidad todos mis amigos pero ellos vinieron hasta acá a acompañarme y ellos se quedaron ya al pendiente de las maletas y yo me subí al examen de inglés llegué y la teacher y ya hello, que no es que y bla 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 me fue súper bien en el examen de inglés ay, yo feliz feliz te la vi y pues la verdad que en el inglés si me defiendo y el examen no está difícil me preguntaron si me preguntaron me preguntaron teacher se va uniendo mi teacher teacher nos fue súper bien en el examen de inglés jajaja pues me preguntaron hola hermosa yuri nos únete únete a mi life únete a mi life Nayarit tú fuiste a Nayarit tú ya pasaste por esta experiencia para que nos platiques y me des consejos este bueno total llegué y ya la teacher me empezó a preguntar me dijo háblame sobre ti pláticame sobre tu familia a que te dedicas ese que más me preguntó si si yo te pidiera un consejo para ir a Nayarit que me dirías este que consejo me darías para conocer primero y ya le estuve platicando eh o sea es una una plática como muy básica no son preguntas ah si me preguntó sobre el cuidado del medio ambiente que que opinaba en inglés y pues bien todo súper bien bendito sea Dios y ay yuri me mandaste solicitud ay ya sé ya sé ah que se va a peinar yuri dice bueno nos fue súper bien en el examen de inglés y en eso me dicen tienes que ir porque te revisan las maletas entonces ahí estuve haciendo fila no que a comer salimos de comer no que ya nos íbamos a la cena no alcancé a comer por favor no le digan a mi mamá porque va a ser la primera en pegar poner el grito en el cielo no comí hasta la cena pero fue mi culpa o no mi culpa simplemente yo llegué más tarde me atrasé en el resto de actividades y pues ya anduve de vuelta a la otra entonces ahorita tuvimos la cena nos entregaron nuestro charm bueno nuestra pulsera vean nada más que hermosa está tiene una ah bueno no se ve ahí pero tiene una coronita de mexicano universal y está hermosa y en esta pulsera es en la que nos vamos ganando los charms en las diferentes actividades retos deportivos retos del proyecto bla 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 entonces las vamos a ir llenando con los premios que nos vayamos ganando así que va a estar padrísimo y pues yo estoy súper emocionada adivinen quién es mi roomie yo ya sabía que iba a ser mi roomie Nuevo León porque normalmente nos acomodan por orden alfabético y a la reina anterior ay quiere salir desmaquillándome un poquito voy a saludarlo tiene filtrito por lo mismo el Nuevo León oigan toda manchada ah ya desmaquillándome pero feliz de estar con Vero aquí ay hermosa es un amor de niña sí ya ya estamos en comodidad sí entonces ahorita este pues me tocó con Nuevo León y yo feliz porque era una niña con quien ya había tenido comunicación aparte tiene un aura increíble de reina 100% entonces aquí nos estamos ayudando mutuamente y a ver toda la suerte pero gracias pues mándame tienes que mandarme solicitud Yuri ¿no? y pues yo estoy disfrutando esta experiencia muchachos yo por supuesto que vine voy a dar todo de mí me voy a esforzar muchísimo yo sé que no es fácil pero tampoco ya me voy a estresar por cosas que ya no puedo cambiar ay gracias ya estoy en pijama porque así somos las reinas todas las mujeres somos reinas todas tenemos inseguridades todas tenemos virtudes todas tenemos defectos y hasta así nos vemos hermosas gracias preciosos Yuri mándame solicitud oigan y pues les voy a platicar yo les voy a estar haciendo este les voy a estar platicando todo vean nada más esto esta es una de cuatro maletas que traigo esta es otra de puros bueno ya estuve sacando y por ahí estoy acomodando y así miren allá puse otros abajo y el cuarto imagínense dos chavas con cuatro maletas enormes y muchísimas de cosas pues es es un relajo y justamente me acaban de armar mi rack por aquí vamos a colgar todo para tener todo más en orden entonces ahorita por eso me estoy desvelando un poquito mañana nos dieron chance de ir temprano al gimnasio pero no voy a ir porque prefiero dejar todo súper acomodado para todos estos días que estemos aquí ya estar en orden sentirme más cómoda más todo así que mañana no me van a ver en el gimnasio pero el resto de días ya saben que yo no falto así esté muriéndome esté cansada sé que son tres semanas en las que debo de darlo todo y que me va a ir súper bien si lo hago que Yuri conéctate que tiene que andes en pijama miren no quiere conectarse Yuri díganme algo y pues ya ahorita me voy a desmaquillar ya me quité las extensiones de Jailoo que hacen milagros Yuri únete hermosa la final es el 21 de mayo aquí los espero en San Luis Potosí está precioso San Luis Potosí qué barbaridad a mí ya me habían dicho que era bonito pero no me lo imaginaba así honestamente escuchamos San Luis Potosí y lo relacionamos lógicamente siempre con la Huasteca Potosina pero la ciudad es muy bonita y al parecer hay muchísimas actividades turísticas por hacer aquí entonces justamente eso nos dijo hoy Lupita en una reunión que tuvimos hace rato con ella antes de la cena y nos dijo que en esta ocasión ella quiere demostrar o mejor dicho mostrar al mundo que las reinas de belleza somos o sea personas reales que nos gusta también andar cómodas a veces con la ropa convivir con los animales este... tomar distintos retos y no siempre andamos en modo pasarela por todos lados en la ciudad entonces eso es lo que se va a manejar en esta ocasión en México en México vamos a ser muy naturales de verdad nos dijo ustedes disfruten la experiencia porque eso es lo que vamos a proyectar ustedes disfrutando de San Luis Potosí en pocas palabras yuri no la has mandado mentirosa mi roomie es Mayra de Nuevo León acéptala a quien no me ha mandado yuri, yuridia te estás haciendo mensaje en donde la acepto a ver ay no disculpenme pocas veces hago lives en Instagram gracias yo los amo les voy a estar reportando absolutamente todo cenamos super rico nos tomamos unas fotos super padres por ahí les voy a estar compartiendo yuri ya te acepté que es lo mejor que he vivido hasta el momento pues solo el día de hoy conocer a las chavas empezar a convivir con ellas porque justamente eso estábamos platicando en la escena que solemos juzgar a las personas por su apariencia y luego luego de ella se ve que es sangrona ella se ve que es muy buena onda y la verdad es que te iba a dar sorpresa aló chicas déjame prender mi luz aquí how are you cómo estás miro 1.70 para los que están preguntando hola yo ya estoy en pijama también jaja ¿cómo estás? ¿cómo te vas? ay chicas estoy viviendo lo que tú viviste ya por fin ay yo me emociono muchísimo de verte todo el día estaba pegada viendo que la llegada y que la cena y los sábados todo estaba pegadísima ahí qué padre saludos a toda la gente que anda por aquí apoyando no sabes fue una toda una travesía mira no he dormido nada no he dormido nada lo que me dormí en el camino nada más pero y ni siquiera podía descansar porque iba a arruinar el maquillaje y el peinado y así me imagino pero es parte del show yo te dije yo te dije vamos a dormir y al parecer no voy a dormir porque tengo mucho por acomodar ahorita ¿cómo estás? bien emocionada un poquito nerviosa y me encanta el resultado o sea la gente está feliz me están apoyando muchísimo este me fue súper bien en mi examen de inglés cuéntame me preguntaron primero me dijo a ver platícame un poco de ti a qué te dedicas y pues ya en inglés le dije que soy nutrióloga que soy bailarina profesional que tomé esa carrera pues porque me gusta ayudar a las personas a cambiar su estilo de vida este a mejorar su salud y que el ballet pues me encanta porque me permite expresarme ¿no? luego ya me preguntó ok platícame sobre tu familia pues ya le platiqué de mi mamá cómo es mi mamá de mi papá qué se dedican de mis hermanos cómo son este y ya estábamos risa y risa de las cosas que nos estábamos platicando pero bien ¿no? o sea es como una plática no es un examen sí una plática o sea muchos me preguntan que si era examen oral y escrito y no o sea literal llegas pues ya te empiezan a hacer te empiezan a platicar en inglés empiezan a hablar una conversación y pues ellos se dan cuenta de qué tan fluido y qué tan este extenso pues tienes tu vocabulario y así ¿no? y nos fue súper bien ¿a ti cómo te fue en el de inglés? bien o sea me fue bien pero no fue como que mi mejor examen o sea no habla no tenía el nivel de inglés que tengo entenderle a la maestra no pero ya ahorita lo hablas súper bien ya pues que me fui a Canadá y japonés también para quien no sepa que Yuri habla japonés ay no no hablo japonés no hay que otra cosa ya he aprendido pero todavía no ay pues ya te digo y mañana ¿qué tienes que hacer Vero? cuéntanos mañana fíjate nos dividieron en grupos en dos grupos y un grupo mañana se va a hacer la van a empezar con las sesiones de fotos oficiales ya las de traje de baño las del vestido de concurso de diseñador este y un vestido morado nos encargaron a todas un vestido como magenta tipo del color de mexicano universal entonces ¿te toca a ti hasta pasado mañana o te toca mañana? no sé si me toque hasta pasado mañana o hasta pasado pasado mañana no sé cómo vayan a dividir los grupos oye los segundos son los grupos y a tu roomie le tocó el mismo grupo que tú mande a tu roomie le tocó el mismo grupo que tú sí porque haz de cuenta que nos acomodaron en los cuartos por orden alfabético Nayarit y Nuevo León pues están juntos entonces también los grupos los hicieron de la A a la no sé qué es un grupo y el otro pues ya nos toca juntas obviamente en mi año no sé qué pasó me pusieron o sea no creo que ha sido como por orden alfabético me tocó con chiajas y no nos tocó en el mismo grupo entonces no nos veíamos más que en el cuarto ay pero eso no está padre y no la verdad es que me gustaba un poquito más ahí con ella pero nos apoyamos a pesar de que no estábamos en el mismo grupo me acuerdo que una vez bajé bien campante y se me olvidé la maleta y se me olvida la maleta con todo y yo ay no diosito qué voy a hacer ya le iba a marcar a Jimena y ya venía ella caminando y ya básicamente no le tocaba madrugar ese día o sea a las 6 de la mañana vio la maleta y bajó a llevarme la maleta qué linda pues nosotros mañana vamos a ir a una actividad de perritos vamos a convivir con una creo que es una fundación este pues que atiende ay mira cómo las dejé ya ay no puede ser todas despeinadas este sí vamos a ir a un refugio de perritos mañana ay ya tengo gritando a Nuevo León recordándome las caminas a Mayra a un refugio oigan sí vamos a ver yo soy bien gritona hola hola ¿cómo estás? a ver bellísima Nuevo León son súper amigas hagan un pacto desde ahorita hagan un pacto que las dos tienen que llegar hasta la final y tienen que estar juntas top mira ahí toma la screenshot y así porque es impresión en verdad yo con mi roomie también fue así como de que porque en ese entonces eran como tres galas no sé ahorita cómo va a estar en la dinámica pero si te eliminaban y quedabas solo en tu habitación te juntaban con otra y yo de que no no quiero que me pongan con otra hay que llegar las dos hasta la final para estar juntas y nos dije y sí llegamos sí llegamos sí qué padre tercer lugar creo top 5 y bien bien nos encantó la convivencia fue increíble ay no pues fíjate Mayra es súper súper buena onda y aparte tiene un aura de reina tú sabes a lo que me refiero o sea sí no es nada más ser bonita físicamente sino que la actitud tu forma de tratar a los demás para mí eso es súper mega importante y ella es muy así entonces nos vamos a llevar súper bien ya la conoceré por allá ella y a todas las demás que sí ¿cuándo llegas? llego el viernes ok 6 ajá viernes 6 nos vamos Andrea Basarte te quedas aquí conmigo Karin sí me voy a meter a tu cara no yo creo que me van a poner pues con Andrea Basarte o alguna de las otras reinas no sé si en verdad si vamos a estar compartiéndonos y Débora yo la creo que la vi compartiendo con Ángeles si no me equivoco no ha llegado ¿quién? Ángeles la nuestra latina universal ¿no? no la he visto ah entonces ya no ha de tardar también ay mira que hermosa Ana Ramírez acaba de poner ya tenemos corona me han preguntado por ti hermosa acá en el concurso se trabaron los comentarios porque no me salen ¿por qué? no sé no sé me preguntan ¿quién es la de morado? ¿quién es la de morado? es Verónica la próxima reina una de las próximas reinas a ver esperemos primeramente Dios primeramente Dios oye este me me preguntan me preguntan que si todas las reinas con corona llegan el 6 ya bueno ya está Débora ya y nosotras llegamos el bueno la verdad no tengo entendida si todas llegamos el 6 de las que faltamos porque bueno todas tienen sus actividades pero yo llego el 6 y voy a estar por allá una semana más o menos me regreso porque tengo algunas actividades pendientes por acá con el tema de mis clases de actuación y me regreso otra vez a San Luis hasta el 20 que es un día antes de la final voy a ver si me lo permite en mis tiempos me voy tiempecito antes para ver ensayos y todo que yo me emociono de verlas me emociono y lloro mañana tenemos nuestra primer clase de baile y de pasarela también les voy a compartir de estar muy dependiente de las redes sociales ay ya te quiero ver bailando chica oye ¿por qué te dicen Marta? o ¿quién es esa Marta? que están Marta, Marta no es que no se has visto el video viral de una señora que está con el teléfono y que quiere como que voltear la cámara y empieza no puedo Marta entonces en la que dice yo empecé a jugar con eso tú me conoces como soy y de ahí Marta y Marta y Marta y Marta ay no ¿sacas cada cosa? en verdad que sí lo acepto es de Ecuador yo también quiero verte bailando ah pues ahí nos hemos echado unos pasos quiero leer los comentarios si se trabó esto me voy a salir y voy a volver a entrar ok me acertas sí písale una de las coronas es para ti Verona Veronoca gracias mil gracias ojalá primeramente Dios para eso estamos echándole muchísimas ganas de verdad no saben es un sacrificio pero un sacrificio bonito ahí va yuridia hi chica again hello marta la poderosa se pasan en verdad me ponen mil apodos que la porfirio díaz que el yuridiazo y no sé qué yo me lo disfruto qué tal qué tal severo qué tal Chiapas esperamos pronto tenerte por aquí un día Chiapas ah en la cena me tocó convivir con María de Jalisco y con Chiapas justamente también no sabes Yuri qué niñas tan lindas también normalmente por ejemplo de María yo pensé que iba a ser como muy seria no sangrona pero sí más seria y más este porque es más grande no de edad sí o no no es más chica que yo en serio sí pero súper linda niña súper linda súper linda y también Chiapas estuve conviviendo con ellas muy lindas la verdad es que todas no puedo decir hay unas en las que no he convivido mucho porque apenas llevo un día pero ahí luego les chismeo qué tal son y luego no chismeas oye Vero yo la verdad no sé nada de tu vestido danos unas pistas de qué colores hay porque somos amigas y nunca me contaste nunca me dijiste qué colores es de un color de la bandera de la bandera cuál será de México ok bueno ya no sé una pista por aquí ya no sé una pista es todo lo que les puedo decir porque es una pista muy buena o sea ya le cerré a tres colores a tres yo le pedí cinco y me dieron tres bueno a cuatro el café del águila del águila también entra puede ser ese también que presuma mi pulsera mira hay que llenarla hay que llenarla hay que llenarla hay que llenarla pueden mandarme estoy en la habitación ochocientos veinte pueden mandarme charms aquí no pinta porque te van a caer para llenarla no cállate no mentiras no nada no nada la chica del apartamento 512 no sé oye según yo me iba a poner a acomodar todas mis cosas porque tengo un relajo cuatro maletas así atascadas de cosas mañana cómo te vas a peinar qué te vas a poner mañana nos pidieron súper relax porque les estaba platicando que que ahora en esta ocasión nos quieren no nos quieren en zapatillas todos los días si no quieren como mostrar ese lado más real de las reinas de belleza no de que también andamos en tenis también nos ensuciamos o sea todo normal no entonces mañana que vamos al refugio con perritos pues simplemente jeans tenis y pues obviamente nos maquillamos para vernos bonitas el cabello si te vas a hacer ondas si te vas a lasear yo te voy a dar un consejo peina tus extensiones desde ahorita si te vas a ondular ondulalas si te vas a lasear alácelas de una vez para que mañana no te tardes tanto ya nada más te pones porque ya están están onduladas las retoco pues pues que están relajadas y me gustarían así como relajaditas pues sí también se verían bien las voy a peinar porque aquí está el truco chicos todo el truco la peluca y todo del J Lucy ay sí no que padre en verdad y tú que estás haciendo yo ya estaba acostada yo ya ando en pijama así te duermes de monita no chica bueno sí bueno o sea es que todo el día estoy en mi casa en pijama solamente que me maquillé para grabar unos videos pero así como leve ya ahorita me quito lo que traen como rimel y ya me duermo oye dime lo de la porfirio dice hay la porfirio siempre con sus ideas locas que es real oigan este ya es mi cabello vean está está bonito bien bonito que lo tienes y lo tenías más largo ¿verdad? te lo cortaste sí, pero me lo cortaron porque pues para no verme tan te estiliza más el cabello y este pues son poquitas estas me las pongo aquí a los lados para volumen, ándale si se ve la diferencia dame consejos ¿qué quieres saber? pregúntame, pregúntame oye, yo si te quiero hacer ay, hace rato dije le voy a preguntar a la Yuri a la Yuri y ella sí lo hizo ay, no me acuerdo era algo importante que dije, yo quiero saber si ellas lo hacían pero bueno me voy a acordar y ahorita te pregunto mañana, ¿qué hora te citaron? a las no tan temprano, a las 8 a las 8 ya maquillada, peinada para irse o a desayuno, supongo ah, no, creo que podemos bajar a desayunar más relajadas porque nos dijeron después del desayuno se les va a dar un tiempecito para que se arreglen ok, ok, ok entonces digo obviamente no voy a bajar toda la dañosa pero regreso a pegarme pestañita y así sí o si te levantas temprano pues ya bajas en producción pero madrúgale madrúgale ganas el tiempo al tiempo preguntan que cuando llego llego el viernes preguntan que si sigues a dieta allá mande que si sigues a dieta por allá les digo que no comí nada en todo el día no no, ¿quieren ver algo? a ver ay, pero ¿de dónde los metí? no recuerdo ¿traficaste atunes? ¿oeses? ¿qué traficaste? cállate nadie puede saber oigan de las casi 400 personas que están viendo este live no pueden decir va a ser un secreto entre nosotros están retransmitiendo este en vivo en unas cuantas páginas de belleza en verdad no somos 400 somos 4 mil bien, les voy a decir la verdad a ver a ver aquí en mi maleta ¿qué hay? pues como nos dijeron que no iba ah, me traje una extensión por cualquier cosa ay, sí buenísimo porque luego vean ya ven que las maletas tienen un forrito abajo ¿qué me hiciste ahí Verónica Gamboa? ¡tarán! ay, no pero está bien pura comida atunes yo te digo que esto es buenísimo porque siempre 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 necesitas recargar energía y vean pura comida sana atunes sí, sí puro atún barritas están súper ricas sí, sí, sí buenísimo buenísimo y el rack ahí está buenísimo también bueno, yo me acuerdo que tenía toda la ropa así en la maleta que no tenía dónde colgarla y al Edgar en el camino con el tubo abrazado les voy a compartir fotos aquí en mis historias de cómo estuvo lo de la travesía porque de verdad fue todo un show la gente a veces no sabe venían Jonathan y Edgar casi sentados así uno encima del otro porque la gente venía lleno de maletas y venían así abrazados del tubo así los dos dormiditos con el tubo abrazado y esta este está súper feo pero tengo otro que es más debilucho y este está no sabes aguanta no, está súper bien dice que si te llevaste los chiles en vinagre pues también no, hubiera querido pero dije pero dije ay no estamos a dieta en pleno estamos a dieta y todas las chicas lo hacen en verdad de hecho la organización recomienda que te lleves cositas así energéticas para estar comiendo durante el día porque yo recuerdo que algunas chicas fueron como tres, cuatro chicas que no llevaban snacks y la organización te decía lleva tus snacks para durante todo el día estés comiendo tu atusito tus barras energéticas y había algunas que no llevaban y estaban comiendo galletitas salmas le ponían en el restaurante y eran tu comida pero no no es tanto como energético ¿sabes? entonces pues siempre tratamos de compartirles ahí y todo pero súper bien que hayas llevado pues yo me he enterado que les han tirado gancitos y no sé qué tal y pues obviamente no pueden llevar gancitos ni sabritas ni concentración también llevaron cosas así que obviamente no puedes meter ve lo que están poniendo sacan la salsa huichol el pescado zarandeado el jarrafón de agua pescado zarandeado la salsa huichol la salsa valentina ¿cómo se conocieron? ¿cómo nos conocimos? en una pasarela en una pasarela ¿te acuerdas con su plática? así miren sí que tenía como 16 años 17 años ¿será? ¿mande? fue en la pasarela de que fue en Dolphin de Dolphin y Fer Santos entonces tenía como unos 17 por ahí sí yo no hablaba pero me acuerdo que desde el principio te sentí buena gente y y platicamos nos hablábamos platicando horas y horas horas y horas y desde ahí nos hicimos amigas y ya un montón de pasarelas juntas gracias sí qué divertidas vamos a hacer un reality show de la Yurillo no y es que no saben cuando estamos con nuestros amigos juntos son estos cabrones ahí no sí somos cosas una boceta la llevamos muy muy bien que es una jaca somos un peligro para la una jaca ¿cómo? una jaca ayaca jaca saca la sopa maruchan no hombre olvídate comes eso y nunca nos hemos peleado ¿no? sí ¿no? no ¿cuándo? yo me acuerdo que sí a ver una vez sácalo sácalo cuando te cuando yo estaba trabajando en el programa secretos de belleza ay pero ese no fue el pleito no fue el pleito de la vida pero fue como que una pero me regañó porque no quieres no sé qué aprovecha la oportunidad mira al rato te metes mexicano que está conoce a la directora y mírenla terminó trabajando en secretos de belleza sí sí es cierto me regañó una vez Yuri porque ella estaba en secretos de belleza y ya tenía varios varios días invitándome al programa este y yo no podía y no podía y no podía y no podía total que me dijo pues a ver cuando te programas porque es una oportunidad para ti no seas mensa siempre me jala las orejas y es más chiquita que yo y era reina de la fe en ese entonces yo te dije sí fíjate es la directora del concurso después entras el concurso y hasta me dijiste no yo no voy a entrar nunca más concursos ¿te acuerdas? por lo que pasó ella pero mírenla aquí anda nunca más concursos de belleza yo había dicho y mírenme lo bueno gracias ternura ternura ay el traje típico ¿cómo es? me preguntan mucho el traje típico oigan pero el traje típico nosotros no lo no lo mandamos a hacer ni nada hagan de cuenta que se abrió una convocatoria mexicano universal lanzó una convocatoria a nivel nacional para trajes típicos entonces cada diseñador mandó la descripción de su traje el boceto y los que resultaron seleccionados pues si eran un ejemplo si resultó seleccionado uno de Jalisco pues iba a vestir a la chava de Jalisco entonces de Jalisco resultaron dos seleccionados dos diseñadores diferentes pero uno les está haciendo el traje a las dos representantes de Jalisco y al otro le dijeron te vamos a poner una representante que te quede cerca entonces pues Nayarito está a un ladito de Jalisco entonces pues me tocó Alex que es muy bueno ya vi mi traje típico pero es sorpresa así que no les puedo decir ay yo ya los quiero ver ya los quiero ver los trajes típicos es muy mexicano obviamente tiene que ser mexicano fíjate que eso me gusta en los trajes típicos yo no soy fan tanto del show y que no puedan ni caminar me gusta más la idea de que sea algo cultural o sea es un traje típico porque te cuelgas un perico en la cabeza si tienes razón que no pueden ni caminar sabes entonces aparte está buena que mejor se vayan por el tema cultural y no tanto por el show sabes que traen tres pisos así y no pueden caminar me preguntan aquí que si me van a dejar de ver en mexicano universal que si va a ser la última vez que me van a ver no para si buena noticia o mala para algunos me quedan tres años he reinado todavía me estaban poniendo en algunos mensajes de que ay estoy triste porque entregas tu corona o sea mi corona no es como tal que la voy a entregar simplemente se va a coronar a la chica que va a representar a México en el 2023 o 2024 dependiendo cuando hagan el concurso después de que yo participe imagínate si no lo hacen este año ¿verdad? el mío la otra chica va a ir hasta el 2024 entonces y así las porfirias pues sí eterna llegó amiga qué padre la eterna llegó voy a llegar cantando así a la concentración llegó llegó la eterna llegó faltan 10 años para que te concurses sí la ventaja es que es que Yuri pues entró muy chiquita concursó muy chiquita entonces no hay problema entre más tiempo pase más preparada más inteligente de verdad que sí o sea a mí me decían de que ay no pero ya no puedes participar ya no puede participar Yuri ya está muy grande tengo 23 años me quedan 5 años 4 años para poder participar en los concursos exacto oye me preguntan que cómo es el traje de baño a ver recomiéndame fíjate que están unos les voy a platicar no sé si se pueda platicar uno pero yo lo voy a platicar sí los vimos ahí en redes aquí hay unos completos piezas ¿no? sí ¿los publicaron? sí ah que los publicaron me está diciendo Mayra sí publicaron unos completos y otros dos piezas elige de dos piezas Verónica tienes que lucir ese cuerpo así es que está uno no sé si lo vieron ahí bueno está uno que es completo pero es el calzón como hasta arriba y solo tiene como una tira aquí y luego ese se lo vi bueno no les puedo decir a quién pero una chava se lo puso y se veía muy padre o sea muy padre pero tú elige dos piezas elige dos piezas tienes que lucir ese cuerpazo elige dos piezas ok está poniendo dos piezas dos piezas una chica en qué cabeza cada vez ¿cómo que nomás uno? díganle que elija de dos piezas o no sé si en verdad ella puede elegir yo cuando participé no los daban pero todas eran como o todas dos piezas o todas concreto pero creo que conmigo siempre fueron dos piezas oye creo que va a haber problema no sé si alcance yo de dos piezas si no los han repartido todos intercambias ahí haces un chanchullo ahí ¿cómo se dice? cuando cambias ok ok chavos dos piezas dos piezas sí tiene que agarrar de dos piezas dos piezas y me tengo que seguir matando en el gimnasio sí no y aparte que con todo este tema del estrés que uno puede vivir en el concurso terminas con tres kilos abajo ¿sabes? sí oye iba con Gaby iba como cada dos días o sea y un día sí y un día no y un día sí y un día no cada que iba le tenía que agarrar más al vestido ya ves y ahora muy placa o sea estoy adelgazando un montón con el ejercicio la dieta pero es que también yo entiendo que necesito verme como más estilizada porque es que oigan yo les quiero decir esto luego me dicen es que tus caderas es que estás muy caderona en realidad no ya estoy muy delgadita el problema es que o no problema bendita cintura está tan chiquita que hace ver que la cadera sea muy grande ajá sí totalmente ay no lady trueque yo pongo los comentarios lady trueque lady porfirio ¿qué están poniendo? lady trueque porque quise decir trueque pues si es un truque por la pero en verdad no sé si eso pueda ¿sabes? si les asignan un traje de baño no sé si no se les pasa una no me traen así mira pero está bien yo aguanto yo me río con ustedes sí ladies ladies caderonas las mayaritas así mismo así mismo las mayaritas yo me río pero Mayra ¿qué? Mayra también trae un cuerpazo así bien definido la tomen la vi sí la vi cuerpazo y yo la vi encuerada ustedes no pueden ¿qué? ¿tú estás bajando de peso? bastante yo me quedé loca me quedé loca cuando me medía allá en Aguacatlán me medí la cadera o sea real de que había hecho dieta y ejercicio y no me bajaba la cadera me seguía midiendo ni les quiero decir les voy a decir para que se asusten me medía 103 centímetros imagínense el señor si o sea te pide 90 yo tenía 3 centímetros arriba y y entonces empecé a hacer dieta y ejercicio hace como 2 meses me mido y me mide 98 centímetros o sea y cuando yo me fui al concurso me medía 99 o sea que tengo la cadera más chica que cuando participé realmente entonces dije ¿qué tipo de dieta estoy haciendo? o sea que me funciona bastante para bajar la cadera que en realidad nunca 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 la había podido bajar lady culona te están poniendo si soy si soy me consta me consta me dicen la pampers por ahí si es cierto ya la mayoría me están poniendo si si es cierto oye pero está bien porque tú cuando empiezas a adelgazar también te empiezas a estilizar un montón te ves inmunita pues si pero porque no te bajan las pompis o sea no es que simplemente reafirman no si me bajan si me bajan si me bajan pero si tú me dieras a elegir a mí me gustaría estar de 120 o sea sí ¿sabes? pero por el tema del concurso pues obviamente no me puedo ir con señora cadera ¿sabes? no pues yo también toda la vida haciendo ejercicio para subir piernita poquito y así y todo lo tuve que bajar bien flaca que estoy sí es que la cámara te sube 10 kilos eso es lo que la gente no entiende o sea estás bien flaquísima y en la cámara apenas te alcanzas a ver bien yo era un palo un esqueleto cuando me fui al nacional porque no o sea no trabajé por decir los músculos de arriba jamás los trabajé era el hueso el puro hueso sin grasa no había músculo sí entonces me veía oigan eso es real la cámara te sube ¿qué? 8 kilos de 5 a 10 kilos más o menos de verdad o sea yo ahorita que me siento flaca a mí en lo personal no me gusta estar tan flaca o sea a mí sí me gusta hago mucho ejercicio para subir de peso pero ahorita que estoy flaca me veo en el espejo y digo ay pues bueno o sea también está bien y ya me veo la cámara de secretos de belleza y ya cabrón ¿de dónde? te aumenta ya la cámara te vas a ver ya bien 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 ¿sabes? sí ya no te vas no te vas a ver flaca si tú te sientes flaca no te vas a ver flaca en la cámara te sube sí te sube por eso uno tiene que bajar y bajar y bajar y bajar oye dicen que ahorita ya no es necesario tener un buen cuerpo para participar en un certamen de belleza pues no yo les diría que no como tal pero si uno está enfrente de una cámara es obvio que es parte de la preparación este tema físico ¿no? entonces es parte del compromiso también que uno tiene que poner porque no solamente entra en los estereotipos entra también por un tema de salud el tema de tener un peso balanceado una dieta balanceada un peso ideal más bien es no tanto por estereotipos como lo ponen y de que ay tienen que ser perfectas y todo esto o sea no tampoco el tema de extrema delgadez porque tampoco es saludable pero yo he visto en muchas ocasiones que normalizan que la gente coma mal que la gente o sea más bien dicen que comer sano es estar a dieta así es y están mal pero pero mira aquí el problema es que empiezan a romantizar la obesidad y cosas que repercuten después con tu salud y si entiendo ese tema del amor propio y todo eso y la grasa no afectar a sus órganos no afectar a su funcionalidad no afectar a tu salud come y si quieres subir de peso sube pero no es solamente por el físico es un tema de salud así es además empiezas a cuidar tu alimentación y hacer ejercicio y te cambia tu piel tus uñas tu cabello te sientes con más energía o sea no es nada más por el físico entonces si no yo ahorita con el tema de la dieta tengo como dos meses que no consumo nada de lácteos y la piel o sea se te ve súper diferente la piel o sea ¿cómo vas con tu tratamiento de la piel? bien de hecho te me acabo de tomar mis pastillas voy bien ahorita estoy en la fase en la que me me está como secando ya me salen tantos tantos granos me estaba así secando me sale uno que otro y lo seca rápido pero en verdad la derma me dijo ahorita estás en la etapa en la que te va a salir los primeros tres meses entonces es la etapa en la que te va a salir todo el sebo y la grasa que tenga tu piel ¿por qué? porque la finalidad de las pastillas es secar la glándula sebácea entonces lo primero que hace es sacar toda la grasa toda la grasa para que pueda secarse entonces lo primero que hace es sacarte espinillas por todos lados y la gente se frustra porque dicen ok estoy tomando un tratamiento para el acné y me está sacando más acné en verdad pero es parte del show y yo ahorita digo que me salga todo lo que me tenga que salir bienvenido para que cuando esté en el concurso se les vaya a ir o sea ocurre salir un grano acá en la frente ¿verdad? sí no pero yo si te veo tu piel súper diferente oye ¿y tú al final tomaste el tratamiento? no no lo tomé bien pues tú no tienes problemas de acné no lo tomé porque ya ves que tú nos dijiste gracias ya ves que tú nos dijiste que la primera fase pues es que te empiezan a salir un montón de granitos y es normal menos tres meses entonces yo ya no tenía esos tres meses para alcanzarme a limpiar entonces ya para qué me venía con el montón de brotes y aparte es que no tienes acné en tu rostro no tienes ni un solo barrito y mucho menos granito entonces para qué no gracias a Dios no cuando viene mi regla a veces me sale uno dos por decir ahorita yo me acabo de hacer estudios porque cada tres meses me tengo que hacer estudios del hígado y de otras como por el tratamiento ajá y me salió un valor altísimo a ver si hay algún doctor por aquí que me sepa decir qué es es la fosfotinasa altísimo o sea el valor máximo era 100 y yo tenía 500 y empecé a investigar y decía que eso desencadenaba otra una enfermedad y me ajusté entonces fui al doctor y me dijeron que no podía hacer ejercicio no podía hacer ejercicio hasta que se me regulara esa esa hormona porque más bien es como una enzima que tu cuerpo ajá no es fosfotinasa algo así y que por el mismo ejercicio por lastimar el músculo y por las pastillas entonces está bien hay como una alteración rara y que me tengo que que cuidar y no esforzar tanto el músculo entonces digo a ver o sea voy a estar en tratamiento de la cara ocho meses y no puedo pasar ocho meses sin hacer ejercicio entonces tengo que irte con la hermana para que me digan bien qué tipo de ejercicio puedo hacer para complementarlo bien ¿no? ¿pero y ya lo implementaste o apenas? no apenas me dijeron que tres semanas tres semanas de hacer ejercicio no voy al gimnasio y levanto mucho pero camino 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 voy al parque y trato como de correr un poco pero esforzar el músculo o sea romper las fibras musculares prohibido por tres semanas el lunes ya se vencen las tres semanas o sea ya ha pasado el lunes ya regreso con todo a ver si es una enzima que tu roomie roomie participe está enguasada acomodando sus cosas lo que debería estar haciendo yo ándale acomoda tus cosas ya la una de la mañana chica si yo te voy a dejar te quiero mucho yo más toda la fe de Nayarit pues está en ti muchísimo éxito mañana con la mejor energía dalo todo déjalo todo y disfruta bebé ay te amo mucho gracias besos estamos hablando y los quiero a todos también saludos gente descanse buenas noches